Que de historias han llegado a contar Haciéndote soñar cosas equivocadas Fantasías hacía nunca jamás Princesas sin maldad por hadas engañadas Ey nena escucha bien, tú puedes escoger Sigue tu instinto, nunca te detengas Y dentro de ti sabes bien que nadie puede decidir Cómo lo has de hacer La chica lista aprende que hay que ser Sucia en la cama y dama en la calle Pueblo a todo gas, tú conduces, dale más Déjalos hablar y tú sigue hasta el final No quiero mapas para ir Tengo el camino escrito en mí Después de tenerte subir Verás la alfombra roja ante ti Hazlo así, sigue así, mantén el nivel Trabaja duro y ve siempre por delante Levántate, rétate, déjate la piel Vive cada día como deseas Historias me han llegado a contar Haciéndote soñar cosas equivocadas Fantasías hacía nunca jamás Princesas sin maldad por hadas engañadas Yo no soy un príncipe, no busco damas puras Voy buscando una guerrera sin armadura Con sus propias aventuras Que no quiera un dueño Que me cuente sus anhelos Que persiga un sueño Que me enseñe, que me lo haga con saña Y me acaricie como el niño pequeño Que soy, que siempre esté dispuesta a aprender Que no se estanque, que pregunte Que haga lo que quiera y que despunte Que no me exija un rol, que no me comprometa Que sea capaz de amar, más que no olvide sus metas Que siempre quiera más, que aspire a superarse Me van las chicas malas, que no sueñen con casarse Que diga siempre todo lo que piensa A pesar de lo que puedan pensar Que no canse con lamentos Que le da igual lo que digan Que disfrute del momento Que la vida son dos días Que sepa entenderme cuando hablo Y no se preocupe sin motivo cuando callo Que no le tengas miedo al amor Que olvide el odio Que no me confunda con otros episodios Que no se callen, te quiero Que no retrase un adiós Que no se condicione ante una tensa situación Que abra las piernas como las puertas del corazón Que entre en mi cama, toque mi alma No hay muestra de pasión Tiene historias, he llegado a contar Haciéndote soñar, cosas equivocadas Fantasías, maté a nunca jamás Princesas sin maldad, por hadas engañadas Acércate, no temas, me puedes tocar Dentro de mí hay algo que te va a gustar ¿Eres sensible, vas de duro, de tipo normal? Ya, siempre hay algo más Puedo oler sangre caliente Me gusta que me mires así de frente No te asusta que vaya a tu ritmo Te escucho los latidos, activan mis sentidos Sé que te pongo, yo sigo tu instinto A mí me pones tú por ser distinto Conmigo probarás nuevos sabores Colores con los que pinto Y tu zapato hecho de cristal Para mi pie es la talla ideal En este cuento de hadas Yo pongo las reglas, yo llevo las patas Tiene historias, he llegado a contar Haciéndote soñar, cosas equivocadas Fantasías, ya nunca jamás Princesas sin maldad, por hadas engañadas Siete, la guerrera de este cuento Es histórico Conmigo, en paz, en la floma Me guiaba la guitarra y franco al verbo Más sabores a tuyo Magma Santa Claus Parcuriendo la palabra